Hola, este video fue preparado por un grupo de amigos independientes. Nosotros no pertenecemos a un partido político, solo queremos hacerte pensar. Ahora, si eres izquierda o derecha extrema, mejor ahorrate la batería de tu teléfono y mira otra cosa, porque este video no es para ti. Ahora, te invito a que te tomes un minuto para pensar lo siguiente. Toda obra humana debe juzgarse por su resultado, no por su autor. Un auto es bueno porque es de buena calidad, porque no falla, porque es económico, tiene buenos espacios, se ve bien. No necesariamente es bueno o malo, porque lo fabricó Toyota, Ford o Chevrolet. Un restaurante es bueno principalmente por su comida, o por su atención, o por su ubicación. No por quien sea el dueño. Lógicamente te preguntarás qué tiene que ver esto con la Constitución. Bueno, la Constitución fue escrita por Jaime Guzmán. Modificada por Elwin, por Frey, por Lagos, por Bachelet y Viñera. A nosotros no nos importa quiénes fueron, a ustedes tampoco debería importarles. Lo que sí importa es lo que dice la Constitución, no quien la escribió. Las constituciones de países desarrollados como Dinamarca, Australia, Francia y Alemania son similares a las de Chile. Su objetivo principal es limitar el poder de los políticos. Es como una barrera al poder de los políticos. Por otro lado, las constituciones no norman las pensiones dignas, ni la salud pública, ni los sueldos mínimos, ni la corrupción, ni la educación de calidad, no, no. Nada de eso. Eso no está en la Constitución, está en otras leyes. Ahora te pregunto, ¿quieres votar nuestra Constitución a la basura y partir con una desde cero? ¿Confías de verdad a nuestros políticos para que redacten una nueva Constitución? Demoraron años en discutir una ley, pero solo se demoraron unas cuantas horas en llegar a un acuerdo. Por nuestra parte, nosotros rechazaremos la nueva Constitución. Respetamos tu opinión, solo te pedimos que lo pienses. No dejes que los políticos piensen por ti. La decisión está en tus manos. Piensa, mi querido Chile. Piensa, 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 piensa.